Y seguimos en Portal 11 y esta vez me toca a mí contarles sobre un proyecto que involucra a científicos de la universidad con niños y niñas de un jardín de infantes de una localidad del interior, algo muy innovador y la verdad interesante para conocer este proyecto que se llama EUCAGER. Tengo aquí a mi lado a la licenciada Patricia Díaz, bienvenida Patricia Portal. Hola, buenas tardes. Y a la doctora Verónica Pazanini, bienvenida. Muchas gracias, ¿qué tal Ana? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar sobre este proyecto que tiene que ver con la creación de un repelente a base de productos naturales. Contame Patricia, ¿cómo surge esta idea? Bueno, este proyecto lo comenzamos a trabajar a partir de este año dentro del marco de mi club de ciencias que ha sido fundado en el año 2014. que tengo el orgullo de decir que es el primer club de ciencias para niños de nivel inicial. Y trabajamos la temática de educación ambiental. Bueno, dentro del marco de este proyecto propongo para este año la elaboración de un producto repelente con elementos naturales de la zona, que sea económico, con elementos que sean de fácil acceso para la comunidad. Un procedimiento sencillo, digamos, para que ellos mismos lo puedan realizar. Para, digamos, limitar un poco el uso de los que actualmente están en el mercado, que son dañinos para el medio y en algunas ocasiones también para la salud de las personas. Bien. También por una cuestión económica, me imagino, ¿no? O sea, producir algo con materia que tenemos al alcance. Así es. Contame del lugar donde vos enseñas, cómo se han tomado la idea tuya los chicos y los papás de los chicos. Bueno, la localidad es la localidad de Suriposo, está en el departamento Banda. Estaba destinada a niños de la sala y sus padres de cuatro años. Y bueno, muy entusiasmados. En una primera experiencia la han realizado en el jardín. Después la han hecho en sus casas y me contaban que sí, lo habían probado y que les había gustado. Muy buena la experiencia realmente. Bien. Ahora entra Verónica aquí en esta historia, ¿no? Muy importante, sí. Contame, Verónica, de cómo empiezas a articular el trabajo con Patricia. Bueno, nosotros con Patri nos ponemos en contacto en una jornada que se ha desarrollado en su escuela por los nanotecnólogos, nanotecnólogos por un día. Nosotros en el café empezamos a charlar sobre su inquietud de trabajar en ese repelente y cómo podía hacerlo. Como ella bien te decía, la clave era conseguir hacer una extracción de esos compuestos bioactivos que tenían las plantas de manera sencilla. Y es así que en el laboratorio, en una primera instancia yo hago los ensayos en el laboratorio, intentando diferentes extracciones de esos compuestos bioactivos y trabajando con todo el material vegetal que me había provisto Patricia, que habían recolectado sus papás y sus niñitos. Y bueno, una vez que teníamos ya el extracto, empezamos a ver cómo podíamos preparar ese gel. Entonces, en primera instancia lo hacemos con aloe vera, teníamos la dificultad de que eso duraba pocos días, el gel de aloe vera dura pocos días, entonces buscamos la manera de adicionarlo y lo hacemos con el compuesto químico, ácido ascórbico, pero yo le comentaba a Patri que la gente podía obtenerlo a través de una pastilla de una vitamina, de un redoxón que tiene vitamina C, pudieron incluso obtenerlo de una naranja, de un limón, entonces al mezclar ese aloe vera con la vitamina C, ya conseguimos mantenerlo al gel por más tiempo, sin que sufra ningún proceso de descomposición. Y seguidamente, cuando se prepara ese gel, le adicionan la infusión del compuesto bioactivo y se genera el aucagel, que tiene el nombre de aucagel, porque bueno, digamos la especie seleccionada ha sido el eucalipto. Bien. Fuera de cámara me contabas de esta característica que tienen los mosquitos, que justamente los ahuyentan lo que son los aromas, así que esa ha sido como la base para salir a buscar las plantas. Sí, aparte para, digamos, recuperar un poco todo ese acervo cultural, la tradición y ese conocimiento que tienen ellos de esa memoria colectiva, digamos. Conocimiento popular. Exacto. Sí, la memoria ancestral, digamos, que va pasando de generación en generación. Exacto, en generación. Exacto, tal cual. Así que han hecho así la selección de las especies y se han quedado con el eucalipto. Sí, efectivamente. La explicación científica, digamos, del funcionamiento del gel es que los mosquitos concentran en lo que son las antenitas todos los receptores olfatores. Entonces, y ellos, a través de su antenita, deciden si van a aterrizar o no en la piel, digamos, oliendo, así de fácil. Y lo que hacen los aromáticos, las plantas aromáticas, es confundirlos. Entonces, no aterrizan en la piel y, por lo tanto, no producen la picadura. Entonces, en base a esa característica es que habíamos intentado con diversas plantas aromáticas. Y, bueno, la que mejor efecto nos había dado era la del eucalipto. Bien, la verdad que es muy novedoso. Y, bueno, siempre digo, ¿no? Yo como periodista esperanzador poder comunicar este tipo de experiencias donde la ciencia de la universidad llega a la comunidad. ¿Cómo ha sido en tu caso, no voy a decir bajada, pero sí, digamos, esto de salir del laboratorio, ¿no? Involucrarte ahí en una comunidad. Sí, a mí, a ver, yo desde que hago investigación siempre me he dedicado a la investigación básica. Y si bien desde el instituto en el que trabajo, que es el IMIONATEC, nosotros nos abocamos a hacer transferencia, yo siento que esa transferencia se extiende solamente al área profesional. El poder hacer ciencia básica que sea aplicable y que sea transferible a la sociedad, me parece sumamente satisfactorio para mí y me parece muy importante para la universidad. Creo que la universidad, uno de sus objetivos o de su misión social es poder transferir el conocimiento directamente a la sociedad. El hecho de que estas personas sean capaces, porque la verdad es que el desarrollo científico es importante, no es tan significativo de decir que hemos descubierto algo, lo novedoso pasa por la combinación de los componentes para hacer el gel y la capacidad que hemos desarrollado en esas personas, porque Patricia se ha encargado de enseñarles, de transmitirles, muy importante también ha sido su labor, porque para mí es muy fácil enseñarle a ella como colega, pero ella ha tenido que enseñarles a niñitos y a sus papás que no entienden muy bien de todo el proceso científico, pero lo han logrado. Y creo que hemos cumplido con un objetivo muy importante que es este, ¿no? El de la universidad, transferir conocimientos a la sociedad, a la región y usando productos de la región. Bien, y la ciencia llegando a los niños, Patricia. Exactamente, sí. Ellos son muy curiosos y han trabajado muy bien, más que orgullosas. Bueno, entonces, espero que siga este proyecto avanzando y quizás alguien escucha esta nota, ve y le interese aportar algún respaldo financiero, de infraestructura, ¿no? Sí, sí, nosotros, sí, seguramente. Muy interesadas en eso. Y sí, y el proyecto va a seguir, vamos a continuar innagando otras especies y también, como te digo, la posibilidad de fabricar el gel ya directamente con productos autóctonos de Santiago. Bien, bueno, muchas gracias a las dos chicas. A vos, gracias a vos. Un placer. Seguimos con mucho más Portal 11 después de este corte.